La 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 la, la la la, la la la, la la la, la 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 Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de Versión Taquillazo Un programa en el que analizaremos los aspectos más destacados de los clásicos modernos del cine Aspectos que el espectador medio no percibe Como el brillo en los pomos de las puertas o los nudos de las zapatillas que llevan los personajes pero que hacen grandes a estas películas. Para ello tenemos con nosotros a uno de nuestros grandes directores, José Luis Garci. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí y venir a charlar sobre el séptimo arte. Es maravilloso, ¿no? Y más en un día como hoy, en el que se cumplen 50 años, ¿no? 50 años de la fecha en que a Alfred Hitchcock se le estropeó la nevera y tuvo que tirar un plato de ensaladilla rusa con colines, que estaba extraordinario. Una fecha importatísima para el cine. Sí, sin duda un dato sorprendente, como todos los que tú aportas, José Luis. Hoy vamos a hablar de X-Men 3, obra maestra del cine versado en cómic. Y para ello tenemos con nosotros a uno de sus protagonistas, Magneto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdonen que haya llegado un pelín tarde, pero es que como soy magnético, unos chatarreros que me han perseguido porque se me han pegado los hierros en el culo, los que llevo en el camión. No se preocupe. Entendemos que un superhéroe mutante como usted tenga una vida ajetreada. ¿Le apetece una taza de café? Café no, pero un platito de lentejas sí que me tomaría. ¿Lentejas? Sí, claro, lentejas. Efectivamente, lentejas porque los actores magnéticos necesitan tomar muchísimo hierro para no perder los superpoderes. Recuerdo, por ejemplo, recuerdo perfectamente a Clark Gable, que siempre se comía un par de piezas de lencería. ¿Por qué? Porque él quería tener un imán no para el hierro, sino para las mujeres. Al final, hay cosas que yo tengo en la cabeza. ¡Qué bien me comprende usted! ¿Pero vienen las lentejas o no? Si no tienen, no se preocupen, ¿eh? Tráigame una llave inglesa y le chupo un poco el mango. ¿Cómo dicen? Para un actor... Una llave inglesa y le chupo el mango. Ah, llave, llave. Perdón, usted, para un actor de su entidad tenemos caviar. Si hace falta, tenemos caviar. Sí. Cualquier cosa es insuficiente para pagar la excelente interpretación que nos ha regalado en X-Men 3. Y si le parece, vamos a ver unas imágenes. A mí me parece estúpido. Muy bien. Bueno, esto son imágenes de la película, de algunos de los momentos cumbres, ¿no? De ese flim. Y yo incluso me atrevería a decir que de la historia del cine, ¿no? Momentos cumbres de la historia del cine. Además, como curiosidad, me gustaría decir, y corríjame si me equivoco, señor Mazneto, que la película se estrenó la misma noche que Woody Allen se quedó sin vipa por un. Y se pasó la noche carraspeando. ¿Es cierto eso? Yo de eso no tengo ni idea, ¿eh? Oiga usted, rubia, este señor es un poco friki, ¿no? Luego no llaman raros a los mutantes, madre mía. Ese señor es a la dirección, lo que usted da la interpretación de personajes magnéticos. Un genio. Muchas gracias, bonita, muchas gracias. Y como todos los genios tienen... You are the one, you are the one. Gracias. Y todo el abuelo. Tienen sus extravagancias. Y él, el abuelo, claro, ahí yo salía también en el abuelo. Maravillosa. Pues sí, pues qué enternecedora escena, ¿verdad? La de la que vuelan en el puente de San Francisco. Sí, déjame que te correga Cayetana. En el Golden State Bridge, el mismo puente donde Humphrey Bogart escupió un día que tenía un pollo y se le cayó el río. Bueno, déjense ya de chorrada y me traen las lentejas o qué, que tengo que irme a hacer la compra. Que miren que con la contería esta que me estoy imantando, pues qué pasa, que mis hijos me pegan los imanes a mí en vez de a la nevera. Me temo, me temo que todavía van a tardar un ratillo porque las están cociendo. Bueno, pues mientras, yo voy a ir a por el par y luego ya si eso vuelvo, que me lo ha dejado mi señora anotado en este post-it. ¿Post-it? Sí. Aquí lo pone. ¿Lo ve? Ha llamado tu madre. Señor Mazneto, ya que va a por el par, trágame un parche de mi cocina. José Luis. Se ha acabado el programa, ¿no? Pues me voy a por un cigarro porque ya no puedo más. Venga, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí versión taquillazo. La, 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 la